Fue en 2020 que se detuvo aquí la producción fabril tras el colapso de la caldera de vapor. Con la ejecución de varias acciones pronto se reanudará el quehacer de la unidad empresarial de base papelera de Amují, donde actualmente los trabajos se hallan a un 70% de lo previsto a intervenir en esta obra. Fuimos hacia empresas especializadas como la ENCE y como 6Q, Cienfuegos, donde nos hicieron un diagnóstico de la caldera colapsada, que estaba deteriorado y que no, y si estaba alta para qué transformación. Y en ese sentido estudiaron los equipos que podían aprovechar de esta infraestructura. Empezamos a darle continuidad al proceso de inversión, todas las importaciones salieron satisfactoriamente, fueron llegando con su debido tiempo, contratamos a la empresa de Cedis en Fuegos para que nos hiciera el desmontaje total de la caldera colapsada y bueno, el montaje de la nueva caldera. Contratamos también a la fábrica Calderas Agua, que es la que nos ha realizado todo el doblado de los tubos, por la fabricación de pantallas, hemos tenido tremendo apoyo con ellos en cuanto a la soldadura, la tecnología de soldadura, nos hicieron el proyecto ejecutivo de la inversión. Pero no solo se propusieron reactivar la generación de vapor, sino también favorecer la cultura industrial. Rehabilitados tanques de fuel, tanques de alimentar al agua que estaban colapsados, deteriorados por la corrosión, estructuras, hemos tenido que cambiar tanques completos, hemos realizado una insulación a todas las tuberías, buscando alternativas de sustitución de importación. Unos 14 trabajos implementados por el movimiento de innovadores han permitido adaptación de piezas y la recuperación de accesorios que ahorran al presupuesto de la entidad por ese concepto. Estamos en el orden de casi medio millón de pesos, porque son equipos fundamentales, equipos que son específicos en la producción de papel, tenemos que hacerle adaptaciones. Y los equipos ya lo tenemos al 100%, ya estamos casi al 85% aproximadamente de lo que nos propusimos inicialmente y esperamos cuando arranque la fábrica, que arranque en mejores condiciones. Nos viene quedando solamente culminar el montaje. Tenemos el 99% de los recursos realmente, lo que nos queda es ruta de trabajo. Hemos tenido algunas afectaciones por la situación energética de combustible, las brigadas han tenido su afectación para traslarse hacia acá y demás, lo que ha representado un breve atraso en el cronograma de la inversión, pero pensamos que para el mes de julio o principio del mes de agosto estemos dando la puesta en marcha de la cartera. Y luego introducirán un sistema de depuración de baja intensidad que sería otra inversión de gran impacto para la fábrica. Que lograría mayor calidad del papel y nos lograría insertarnos en un grupo de mercados que hoy están importando el papel y pudiéramos entonces ir en busca de sustitución de importación. Junto con otras inversiones que tenemos previstas, no solo esta, esta y otro grupo de inversiones que están en el plan de mejora de la calidad de la entidad. En tanto, a pesar de la quietud favoril, buscaron como alternativa otras producciones. En dos líneas fundamentales. Una es en las producciones alternativas de papel, en la cual le hicimos faiz sobre cajita, remas para la salud. Y en la química ligera, nos fuimos hacia otras variantes de química ligera, buscando lejías, alfumán, pintura, pegamento, buscando el objetivo de mantener la sostenibilidad de los indicadores económicos de la entidad, además de poder mantener la fuerza de trabajo activa y no sacar interruptos de ninguno de los trabajadores en toda esta etapa de paralización en la cual hoy estamos. Casi por concluir los trabajos en un importante centro económico fundado hace más de seis décadas por el CHE, donde hoy su colectivo pone empeño en una obra necesaria para el desarrollo local y de la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.